Por eso cantando me voy Aunque prometí Aunque prometí Pues igual de malamente lo voy a enseñar tontero Atento a esta voz, por favor Atento y sé Aunque prometí en no cantarte más a coplar Porque yo canto para dar magia en la boca No he encontrado otra manera más sincera Para expresarme Para que sepa Para que sepa Que disfruté cada segundo aquí vivido Que mi cuarteto se ha sentido muy querido Y más cariño mi opinión del merecido Para que sepa Que esto es loquito cada año por cantarte Y si haces falta vengo andando de los alpes Quieto ahí Cuando tú quieras, Paco Para que sepa Que no hay montaña que nos separe Gracias a todos por aguantar esta voz Perito de punta No sé por qué la familia vamos a cantar La Riju Pero atento a todo el mundo Lo vamos a cantar como el A la Malina Lina Lina En el primer Riju Nos vamos a ir todo el mundo para allá Pero todo el mundo La Riju La Riju En el segundo Riju Nos vamos a ir todo el mundo para allá Para allá En el tercer y uno Vamos a ir todo el mundo para abajo Y ya en el cuarto El cuarteto se va al carajo No, está atento El primero para allá El segundo para allá El tercero para abajo Y ya en el cuarto lo cura O sea, lo cura de coger con la sierra Tiene marcarajo De... ¡Ay, ay, ay! ¡Locura lo que es! Atento a la jugada para allá, para allá, para abajo Y a diarla, ¿eh? Eso, eso Y el que esté pegado a la pared Que más para allá no se vaya ¿Vale? Protección, chum Atento, vámonos a todo el mundo, ¿eh? Atento Por eso cantando me voy Un, dos, tres Por eso cantando me voy Con esta canción que todos saben Para que todo el mundo voy Conmigo la entorné Cuando yo diga Una, dos, tres Que andamos a di uno Todo el mundo en pie Reparado Que ya viene Una, dos, tres ¡Adi, adi, adi, uh! ¡Adi, ali, ali, ali! ¡Muchas gracias!